Sí, vamos a conocer al matrimonio más frío de Costa Rica. Vean, bueno, esa parte, lo de más frío, no sé, está como medio extraño. Sí, porque más de uno podría interpretar que es que de ahí, no sé, como que hay un distanciamiento, no se habla. Sí, como que ni se vuelven a ver. Pero hay algo muy bonito, y es que no se dicen mentiras. Eso sí, hay que aprender. Eso es súper importante. Lo irónico del asunto ese que nos abrió la puerta para conocer más de esta historia fue Pinocho, que ya, por cierto, ya creció, ya Pinocho creció, se casó, ¿verdad? Es el protagonista de esta historia. Y bueno, ya vemos que se volvió, pues, digamos que de alguna medida, heladero. Y dice que tienen unos ingredientes, sobre todo un par de ingredientes que son como muy buscados. Santo Dios, bueno, entonces, ¿qué pasó? Es que entre Pinocho, el matrimonio frío y los helados, ¿verdad? Es como mucha información que uno dice, ¿a qué sabrás de esta historia? ¿Será que ese es Pinocho? ¿Será que ese es Hila Darío? Yo no lo veo tan mentiroso. Bueno, ya, mejor dejemos de especular y vamos a conocer al famoso Pinocho y sus secretos, ¿verdad? Lindo muñeco de Pino, despierta a la vida de Martín. ¿Lo que es el progreso? ¡Me muevo! Vamos a conocer al querido y famoso Pinocho. ¡Puedo andar! Pero no, no es el de las películas del que estamos hablando, sino del que vive en Cartago. El Pinocho de carne y hueso lo tengo yo. Tenemos 45 años de casados. Y aquí en Churuca nos dicen el matrimonio más frío. Les voy a presentar a Pinocho. Pasen conmigo. En Moriamuno de Cartago, preparando helados, se encuentra la familia del Pinocho, que empezó con este apodo gracias a un amigo del hermano. Se quedó viendo y me decía, ay, me dice, bueno, has parecido a Pinocho. Pero así, me dice, y no es por la nariz, dice, es por la jeta. Entonces, a mí me dio risa y hasta la fecha me pusieron Pinocho. No fue ni por lo mentiroso, ni por lo narizón. Ahora, don Luis tomó ese apodo donde es el más conocido como el Pinocho heladero. Yo digo Pinocho y automáticamente vuelvo a ver. Entonces, ya se me quedó, me dejaron el mate de Pinocho. Y mi hermano, entonces, me robó el nombre. Me robó el apodo. Me vi ahí. Le digo, el más inteligente es el que gana, le digo. De carne y hueso, este Pinocho tiene cuatro hijos y una esposa que hace una receta deliciosa. Vamos a preparar unos heladitos de leche agria. Leche agria, azúcar y sirope. Se mezcla bien todo para preparar estos helados. Las sillas están preparaditos. Vamos a echarlos en el vasito. Pero, ¿es Pinocho mentiroso? Me dicen que, ¿cómo he aguantado tanto a Pinocho tan mentiroso? Pero yo creo que a mí no me ha mentido. ¿Y le crece la nariz? No, 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 para nada. Más bien, se encoge la nariz. Con helados caseros se gana en la vida hace 16 años. Aquí tenemos uno que se llama el helado que asusta. ¿Y usted sabe cuál es ese? No, ¿por qué? Porque es de coco. Y el coco asusta. Cada pared está decorada con muchos pinochos, pero también tienen una tradición. Yo cuando venía un chiquito le digo, no quieren una foto con el pinochito para que salgan aquí. Y yo las pongo, sí, claro. Y se soltó eso que todo el mundo, ya las señoras venían. Mira, le voy a traer los chiquitos míos para que me le saque la foto. Ya son más de 200 fotografías que sirven de firma como visita. Pero ya vimos que también está el mural de las fotografías. ¿Esa es la firma que hay que dejar? Esta es la firma que hay que dejar. Y yo les imprimí a ustedes una foto y les doy a ustedes el honor de colocarla en el sitio que ustedes vean más conveniente. Vamos a poner la firma de Quinforme 11. Entonces ya vino a conocer al famoso pinocho y de aquí a estas canciones le hacen, ¿verdad? Voy a pegarle a Joy que ellos nos queden alegrando un ratito con la canción del famoso pinocho. Así que permiso. El viejo hospital de los muñecos. El cuerpo de pinocho maleído. Un rey de su lado, un rey de su lado, un rey de su lado, un rey de su lado. Lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz. Qué buena esa canción, me acuerdo. No, me acuerdo el kinder en realidad. Qué bonito, Luis Aguile. De verdad que no pasa de moda. Bueno, yo no sé si es que uno no deja de ser niño también. También podría haber. Bueno, pero qué bonito poder conocer a este matrimonio como, sí, entre ellos, pues sí, no hay mentiras. Y cuando hacíamos alusión a que era un matrimonio muy frío, es por los helados. Ya tienen 16 años de estar haciendo helados caseros y dicen que es helado de leche agria con sirope. Vean, está para chuparse los dedos. No, nosotros esa receta fue más bien la que nos dejó como fría, ¿verdad? Como decir, no, hay que ir a darse la vueltita entonces por churuca de veromuno de cartago para probar a ver qué tal saben esos dos ingredientes mezclados. Leche agria, que por cierto tiene muchas propiedades. Mucha gente que la toma. Sobre todo la gente que no es tolerante a la lactosa. Para el estómago es muy bueno. Sí, como que hace muy bueno. Y ahora con un toquecito ahí de sirope. Yo creo que sí. Bueno, y también hemos visto que los helados caseros se han ido dejando de lado con el pasar de los años, ¿verdad? Y nada vas a ver nunca como un helado casero, ¿verdad? O sea, ahora hay muchos helados, casi digo la marca, pero bueno, hay muchos helados comerciales, muy ricos, con chocolate, sin chocolate, de fresa, sin fresa. Pero definitivamente no hay como los helados caseros. Yo me acuerdo cuando yo era pulpera y llegaban los helados caseros. O sea, terminaba uno con la frente azul, azul, no importa, pero el sabor era único. Entonces ya también entendimos por qué los helados de Doña Grace y de Pinocho, como le dicen de cariño, con mucho respeto, son tan ricos y tan aclamados. Me encanta además ese toque de la foto, porque uno de pronto supone que todo el mundo tiene redes sociales y todo, pero no. Cuando uno llega a un establecimiento y ve al pueblo ahí pegado literalmente, a uno se siente como parte. Así que muy buena iniciativa además.